Hacemos puñuelos de yuta, así la azúcar se ponía a gaspir con agua, ya se mezclaban, se le echaban aquí encima. ¿A los puñuelos? También aquellas hojuelas, ¿por estos días? Sí, como aquí en todas partes hacen diferentes clases de postres y todo, para tomar las pantas, y más que todo el pescado, pero ese sí que lo dejan un día antes con agua, para que le guste bastante la tabla, como ese lo ponen bien salado. Nunca me gustó, fíjate mía, nunca me gustó porque cuando uno se lo come hasta la lengua te tiembla, es tan salado, es increíble. Nunca me ha gustado el pescado salado, ¿sabes qué es lo que hacía mi abuela en ese tiempo? Con mi abuelo. Mi abuelo era el encargado de batir toda la clara de los huevos, y hacía la espuma y la hacía subir con un batidor. De madera, grande. De madera, de azúcar. Ah, no, pero espérate, él, era su misión, él, batir ese huevo para toda la Semana Santa. El pan de arroz. Fíjate que mi abuela ponía a asolear el arroz, lo mojaban, lo asoleaban y después lo molían, el arroz puro. ¿Hacían la harina de arroz entonces? Hacían la harina de arroz. Mi abuelo batía, no sé cuánto, pero una gran cantidad, hasta una olla especial tenían para eso. Ya, batía, 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 mira, y luego el horno era de la casa, era un gran horno, grandote, que por años, por años había así estado. Y, ¿sabes? Después, cuando ya estaba listo, le echaban las claras, las yemas, y seguían batiendo, eso se ponía rojo, así como amarillón. Y luego venían, le echaban la harina, y iba a debatir eso, y batir, y batir, y batir. La harina de arroz. Sí, la harina de puro arroz. Y luego le echaban, hacían agua de canela en las brasas del mismo horno, y ahí, mira, cuando ya estaba, el agua de canela era para botarle un poco de la pestilencia, el chujillo, el huevo. Nosotros le hicimos también, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? Exacto. ¿Y iban a hacer qué? Pantear rojo, ¿no? No salió un marquetote. Lo bueno es que no hay que hacer. Los intentos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Y batían el arroz con el huevo, y luego le echaban azúcar, y no tenían que dejar de meñar, y con la misma llenar cazoleja, y de una vez ir los metiendo, porque si se dejaba de meñar, se bajaba. Ah, sí, pues, es que el huevo cuando lo bate uno, ese es el aire que agarra. era uno de mis panes más favoritos así por lo no so pero el sabor a arroz era uno de mis panes más ricos en el tiempo pero ahora ya no te usan pura harina de arroz ahora lo hacen de otra clase de harina entonces no sabe que el sabor rico y muchas tradiciones vaya como como en algunos que me hagan escuchado mis mis por parte de mis abuelos va erika descendencia de salvador va por parte de mi madre de gente a guatemalteca pero mis abuelos traigan una tradición salvadoreña que he tenido el deseo de comerlo y jamás nadie me da referencia de eso el pescado fíjate bien el pescado seco el pescado seco fíjate que el mismo tratamiento lo ponían a limpiar toda la salva y luego agarraban masa cruda erika y así ha hacían las bolas de masa aplastaditas con el pescado adentro y lo ponían en el comal sólo que dorada lo de encima que pasaba después cuando ya tenían las bolas ya hechas en el comal lo baldaban con huevos baldado con huevo agarraban esas bolas baldadas y las metían en una salsita muy rica a hervir a hervir y ahí este era mano cuando estaba a ver el sabor el sabor era riquísimo porque salía como como un tamal de bola con pescado dentro de ensalza ya jamás lo vuelto a comer el día que aparenta y ojalá mano ojalá nunca lo antoje ni que te embaracés porque entonces y mejor eso va a poder como el cangrejo va a tener que inventar hacer como el cangrejo azul bárbica el cangrejo azul me sacó las pulgas mano y vale pero en el tiempo de ese tiempo no había no había me tuve que empujar unas jaibitas ahí pero no 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 pero los dos días porque me llamaron y me dijeron que había en cangrejo azul de verdad si no pero no eran cangrejos azules eran jaibas jaibas azules y me fui a traerlos para hacer el caldizo que quería que rico te quedaste solito comienzan de vida a la segunda terriba rica ni me mires ok familias bellas aquí estamos mi mamá mi mamá hacía torrejas los los como le llaman torrejas o molletes yo no sé por qué nosotros decimos molletes no pero por acá miro yo que le dicen torrejas pero algunos dicen molletes es el que no lleva su cama y torrejas es la que lleva relleno si va yo le digo igual pues que ya no son bien sabrosas pero lo único que tú las haces sin tantos jugos y jugos jugos como en el año pasado porque me hace daño y me dan ganas de comer ya me dio hambre aquí estamos a tener que volver a hacer otra vez ok familias aquí estamos recordando un poco de los pasados me acuerdo para semana santa fíjate para semana santa los días sábados viernes y todos esos días no nos dejaban ni salir mano porque no pues teníamos que resguardar la semana santa bien y en la radio de aquella musiquita de la música del santo entierro esta música y los sábados mano ya sabíamos nosotros que a las 8 o 9 de la mañana iba a salir un camión donde se subían todo mano toda la aldea a la playa a la playa el sábado y allá íbamos mano sin dinero uno pero se subía mano y como patomo pues y con una pobreza dura abajo y teníamos un tío que nos daba diez calitos a cada uno pero cosas de calitos era feliz mano y siempre hay un tío en la familia o un familiar que siempre te lo aliviana 1 y pues esos recuerdos quedan vaga pero ahora venimos por algo muy especial que nos encargaron va con otra misión otra misión y se trata de de una pila vaga bueno tenemos un día para preguntarles qué color les gustaría familias díganos la color de cebra ya la azul y verde o la roja o la azul allá y allá hasta allá hay una negra háganos comentar a ver cuál le quedaría bien a don a don Lencho pues ustedes sabrán que no hay otra persona que tenga ahí necesidad de una pila más que don Lencho ya no quiso recoger su piedrita ya no le digo andaba buscando su piedra para ver el lecho de la piedrita y le digo porque esa ya no le va a hacer falta gracias a dios y una chapina una chapina que es una chapina que ha formado parte en muchas familias va eric y y pues que ha sido muy importante en la vida de las personas como por ejemplo en esta vez don Lencho ella le va a obsequiar su pila don Lencho ya por eso estamos aquí recordando un poco de la de la vivienda de nuestras vidas de los pocos que hemos vivido en las playas porque pues yo no soy amante de las playas ericas antes me subía y me iba con la plebada por lo que darme solo ahí porque toda la mira parecía pueblo cantando a mano toda la aldea se iba se iba y y ni modo este color está muy bonito este color está bonita porque tiene verde agua y así lo pago así lo pago si pues tenemos todavía como te digo un día este es turquesa verde agua le digo la turquesa y luego aquí tenemos la rojita este es turquesa y yo quiero un lavadero así como este y mija lástima que las pilas en el sol se deterioran mucho si porque la mija es toda arrebentada quedó blita si yo voy a echar este cemento aquí a ver y quedó blita ajá y bueno y tenemos también aquí el color el color azul un azul muy bonito color de piscina si pues aquí como siempre los precios ya lo sabemos Erika y y sabemos que las pilas están a 550 ya pues estás allá en el lugar esta también barata la mija es algo más fácil ya pues a ti te la revendieron mija y aquí estamos nosotros comprando ahora directamente con la fábrica ya cuando un revendedor siempre le va a ganar 100, 150 hasta 200 que sale en cuanto te sale tu pila y es que media pila no sé si eran 77 era nada más con un lavadero y aquí en la he visto ese con un lavadero solo con dos nada más pero si hacen ellos y más que son puros pedidos y aquí pues tenemos el color la color negra negra con blanco oye pero que bonito a mi me encanta esto si que nos hagan saber todas las personas en un comentario que pongan negra azul roja camuflajeada si esto está bonito si me encanta esto para un lecho por ser hombre queda bonito si y para una roja también si bueno como que fuera la mandada pues como que la acabaran de pintar vamos a a cancelarla entonces y pues nos la llevamos verga cual vamos a esperar sus comentarios tenemos opción dos días dos días si dos días opción dos días para saber que color nos llevamos a ver que opinan a ver que opinan pues esperamos que las opiniones son parciales no sabemos cuáles pero vamos a elegir el que tenga más más vistas el que tenga más aciertos más light las que tengan más light no 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 tendría que ser color ¿verdad? si el que tenga más el que opine digamos más popularidad más popularidad ok entonces vamos a apagar la primera porque este es un hecho de una chapina de una chapina ajá es una muchacha con un corazón muy grande ¿sabes? muy trabajador y así debe ser mija pero no es que no es que tengamos obligación de hacerlo nos nace y si podemos ¿por qué no ayudar? entonces nosotros estamos tomando un nuevo curso en el canal y nuevas cosas se van a ver porque hay muchas sorpresas hay muchas sorpresas y hay muchas cosas por hacer mucha gente necesitada y son muchas muchas que no puedes darle solo a una hay que aportarles en conjunto en grupo ¿ya? porque las personas les voy a contar familias ahorita que andan esto de las elecciones y todo el rollo llegan autobuses grandes hasta allá por donde los caminos son bien malos y las personas no tienen donde salir por venirse a comer un sandwichito con un vasito de horchata de soda horchata no es ni soda entonces la persona es feliz con lo poquito que se le regale ¿ya? por eso nos hace tan satisfactorio como regalarle un plato de comida a alguien eso pienso yo que que es muy agradable para la persona que lo recibe porque un tiempo de comida acá es bastante difícil y muchas ancianos están pensando ¿qué comer? como cuando llegamos por primera vez donde don don Lencho le vimos la expresión de su cara que iba a rebuscarse su comidita el señor no tenían nada que comer y dijo yo iba de salida a ver qué conseguía de comer dijo porque ese día dijo que solo tenían para una taza de tapuz con azúcar y ahí fue donde nos conmovió bastante y nos dimos cuenta de la necesidad que había en esas lástimas que llegamos muy tarde desafortunadamente muy tarde va pero Dios nos va a poner en el camino exacto para seguir haciendo el bien y seguir ayudando a las personas como ellos para para que sigan recibiendo aunque sea una tortillita con un platillo de comida así es familia esperen más entonces vamos a pasar a pagar estos encima y bueno nos la llevamos Erika vamos a pasar a pagar ahora bueno sería entonces la fila con planchita de los dos colores ¿verdad? de los dos colores de los dos colores ah no esperemos que dicen los suscriptores pero te estaríamos quedando a saber el día de mañana en la tarde porque si no no las venden aquí tienen una demanda grande de fila ¿verdad? llevan bastante sí y hay una demanda vital últimamente que a lado vaso pero ahí vamos tratando de cumplir a los clientes lo más que podamos y lo mejor posible que bueno que mucha gente está cambiando sus filas ahorita como es que o ya hay las que tienen años ¿verdad? ya están todas las deterioradas allá y merecen el cambio sí como ven que el sol también lo abunda sí y no tener agua tampoco también la arruina o el no tener agua cuando haya tenido agua y la deja seca ahí en la varilla que trae por dentro está húmeda y explota con caliente y en donde trajea tú vas a necesitar una pila sí también se me quebró de la espantita aquí donde nos vamos a ver cuándo te la compras la vaina a ver quién se la regala quién se la regala que no me diga no le diga serían 550 ok 550 100 200 300 400 500 550 550 así es es el costo que le damos a ustedes gracias sabemos que nos apoyan en esa en esa cuestión y pues el beneficiado son las personas aportadoras gracias por eso y y si pues los precios siempre nos han dado cómodos tanto de los tubos los anillos como las pilas gracias por todo y así es familia estamos listos para llevarle la pilita de un lencho y pues sabemos que la va la necesita más si la necesita porque él no tiene donde lavar nada así es ya va a tener donde lavar antes no lavaba porque ni agua tenía ahora también tiene foto va a tener su pila va a tener ahí en el mismo puesto va a tener todo todo gracias a dios y a los suscriptores que aportan para hacerle todo lo necesario a él desafortunadamente la abuelita ya no lo disfrutará pero de por ahí estará viendo ella así es entonces nos decimos hasta la próxima familia bye bye gracias 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 Gracias.